Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil? Aquí César Serrano en un nuevo video en el que estaremos hablando sobre lo último que ha salido, sobre el equipo, unas imágenes en un evento con la Fundación Jorge Vergara, en el que se ve todo dentro de las labores que hace socialmente el club. Aquí algo que llama la atención en el tema deportivo es que vemos a dos jugadoras con indicios de posible lesión, que a lo mejor podrían llegar a ser baja para lo último que cae de Chivas, entonces ya saben quién se olvidó para saber de quién se trata y qué es lo que pasa con ambas jugadoras. Déjenos ustedes en los comentarios qué piensan del equipo de Chivas previo a la última jornada de esta apertura 2024 y ahora sí para hablar de todo esto que les comentaba, está mi buen amigo Diego Ivey, ¿cómo estás? ¿Qué tal mis César? Saludos a todos los que nos están viendo aquí en este fin de semana, que no hay actividad, sin embargo la información continúa en el rebaño sagrado de esta rama y como lo comentas, encienden alarmas en el interior de Chivas Venil a pesar de que el club no haga información oficial, ellos mismos a veces sin darse cuenta sueltan cosas y en este caso, como lo comentabas, en un evento de labor social del club, en este caso de la Fundación Jorge Vergara, que acudieron ahí con personas de tercera edad y demás cuestiones para convivir, en una foto grupal se ven a dos futbolistas, una de ellas de las más importantes del plantel, que pues sabemos que se necesita de su actividad en los partidos y demás cuestiones. ¿Qué tienen? Pues bueno, ya lo comentabas, dejaré con incertidumbre la afición aquí para platicar y que estaremos viendo las mismas imágenes, ya saben, no olviden suscribirse al canal para que estén al pendiente de lo que pasa en Chivas Venil, se viene la actividad en unos cuantos días más, y el tramo más importante, la liguilla, donde el Guadalajara corre riesgo de quedar fuera o clasificar a duras penas, Luis César. Así es, y bueno, pues te parece ir dándole con las fotos para que la afición vea más o menos de qué es lo que estamos hablando de este evento, que vean la foto grupal y que ellos mismos vean qué tanto puede ser la lesión. Ahí tenemos la foto grupal y si podemos ver, hay una jugadora con muletas y está una jugadora con una lesión de pie. La vamos a ver con lo más importante, ¿no? Bueno, de las dos, la más importante. Sí, sí, sí. Y ahí está Caro Jaramillo con un protector de pie, que sin duda enciende las alarmas, pues después del tema de las indisciplinas, ella había sido lo más incueno de lo más importante para el equipo y ahora llama un poco la atención verla con este tipo de accesorios para ortopédicos, ¿no? Sí, César. Y no sé si recuerdes o hayas visto que después del último partido, la misma Caro Jaramillo subió en sus historias dando una indirecta hacia el arbitraje, ¿no? De que no fue un golpe, así colocó y señalando una parte de su pie que estaba marcado de color rojo de un golpe y yo creo que es por eso que tiene ese protector ahí. Lo que sí me genera incertidumbre es cuánto tiempo va a estar fuera de Caro Jaramillo. Yo creo que no es algo tan grave porque si no estaría utilizando una muleta para poder caminar, entonces puede apoyar el pie. Lo que sí, no sé si estaría contra Santos. Tenemos todavía días para saber si está ya en los entrenamientos de lleno. Pero bueno, creo que en caso de que no esté, sí sería una falta muy importante porque es un partido crucial donde Chivas depende de sí mismo para clasificar a la liguilla. En caso de derrota, pues ya sabemos lo que podría pasar. Pero futbolista fundamental, a nivel de Licha Cervantes lo hemos comentado, el club no ha dicho nada, no ha dicho cuánto tiempo es de recuperación, pero hay que pensar que podría ser menor y que podría estar ante Santos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo también, por más que trae ese aparato, puede que no sea para tanto o tanto tiempo, pues es a lo que me refiero. Bueno, yo creo, espero que a lo mejor sí pueda estar contra Santos. Como tú mencionas, después del juego, pues parecía un golpe. Yo creo que si no fuera a estar, ya hubiera comunicado oficial. Entonces, pues tengo que esperar a que llegue la fecha, a ver cómo se recupera. Y que en estos días esté sacando Chivas algo para hablar de ese tema. Y por acá, mi César, ¿quién está? Camila de la Mora, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, es juvenil, ¿no? Sí, de la cantera. Jugadora. También ahí la podemos ver con su muleta. Pero también no le vemos, a ver, baja de la foto, tampoco se ve como una protección mayor. Sí, que tenga yeso o algo. Ajá, entonces eso también, pues va subiendo al primer equipo. Si el partido lo da, podría llegar a tener minutos contra Santos. Y este... Y... Pero sí, la muleta llama la atención. Pero por el otro lado, lo que puede tranquilizar es que solo es la muleta, ¿no? Pues ahí están las dos futbolistas que encienden las alarmas en Chivas Femenil. Como ustedes ven, ahí están las demás jugadoras. Vemos a Araceli Torres, a Dani Delgado, a Carla Martínez, quien también sufrió una lesión, que al parecer ya estaría lista para enfrentar a uno de sus ex equipos, Dani Delgado. Tanto Carla Martínez y Dani Delgado. Pero ahí está la situación de ambas futbolistas. Yo creo que la más preocupante es la de Caro Jaramillo, César, que es pieza fundamental y que vimos también que cuando Joaquín Moreno, una de sus malas decisiones, que ha sido normal, la saca, pues cambia totalmente y se viene remontada, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, pues, Caro Jaramillo, como mencionaba, es un pilar para el equipo en todos los sentidos. Liderazgo, en el ataque, en calidad. Entonces, sí, me parece que es de llamar la atención. Con todo lo que mencionamos, pues, esperemos no sea muy grave. En todo caso, pues, a lo mejor se podría perder el juego ante Santos. Y, este, pero en caso de acceder, a lo mejor, este, ya estar para la liguilla. Y en el caso de Carla, este, pues, igual, es la pura muleta. A lo mejor también tiene, ha de ser algo muscular, yo creo. Y también esperar a ver, este, si se recupera tiempo. Leo, la verdad, como aún no tiene tantos minutos en el primer equipo, pues, puede, este, tomar, llevarse la recuperación con más tiempo. Pero igual, no pinta para ser nada grave. Y esperemos tener ya a ambas jugadoras disponibles para, para el juego contra Santos, ¿no? Que ya mero es, ¿no? El 3 de noviembre. ¿Qué día cae el 3 de noviembre, César? El 3 de noviembre, si no equivoco, es el domingo. Domingo. Entonces, estamos hablando, ¿qué? De este domingo. En la siguiente. Al otro. Ya. Sí. Entonces, buen tiempo, ¿no? Buen tiempo para recuperar a las jugadoras. Como lo mencionas, el caso más importante es el de Caro Jaramillo, que al parecer no es tanta la gravedad. Solamente el del golpe que recibió en la última disputa que fue ante Rayadas de Monterrey. Entonces, a ver cómo avanza su recuperación. Mi César, pues, ya estamos a tiempo de culminar este video. ¿Se viene más información de las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Algo que quieras agregar? No, nada. La verdad es que, pues, sí, se vienen momentos difíciles para Chivas. No, por tanto, por el rival en el papel. Pero, este, sin duda está pasando por una crisis histórica el equipo. Y ahora sí que van a tener que salir como si Santos fuera Tigres para, si es que quieren pasar a la liguilla, que es como mencionamos ya en múltiples videos, es algo anormal en el conjunto de Chivas, pero que tristemente se está dando en este torneo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se tienen que tomar este encuentro como una final, golearlas hasta donde se pueda, y, pues, ya asegurar el boleto, mi César. Así es. Así es, porque ya no clasificar a liguilla, ese sí sería un fracaso histórico. Pues vámonos, nos vemos el próximo lunes. Mi César, no hay actividad, te liga a mi aquí, se venía, así que nos vemos el lunes. Vámonos, nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.